Estamos de regreso con noticias del ámbito local en Homesteads. Hay 10 personas preocupadas porque fueron desalojados de su casa. Entre esas 10 personas hay 4 niños. Según esta familia, la dueña de este hogar habría huido con dinero de ellos. Carla de Castro tiene la historia. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La desesperación, impotencia y frustración fueron los sentimientos que se apoderaron de estas 3 familias luego de que la policía les notificara que debían desalojar su vivienda en menos de 24 horas. Hoy empacan sus pertenencias para marcharse sin rumbo alguno. La notificación de desalojo que recibieron este miércoles por la tarde tomó a estos inquilinos por sorpresa. Y es que ninguno de ellos sabía que la casa estaba hipotecada y que la dueña, Mercedes Fresno, estaba atrasada con los pagos de la misma. La señora que vivía ahí nos dijo que su propiedad estaba libre de todos los impuestos y que era una propiedad para rentar sin problema ninguno. Yo soy una persona deshabilitada, soy un paciente con problemas mentales y físicos y estas personas tienen niños pequeños. En medio de su desesperación, los inquilinos acudieron a la corte para solicitar un plazo mayor de tiempo que les permitiera conseguir a dónde mudarse. Su petición les fue negada. Ella estaba cogiendo el dinero de nosotros ya por cinco o seis meses, no pagando el mortgage de ellos, sabiendo que ya tenían esta casa en foreclosure y ahora tenemos 24 horas a salir de la casa. La casa, que cuenta con dos anexos, está ubicada en la 147 Court con la 298 Terrence al suroeste en Homestead. La misma está a nombre de Mercedes Fresno, una mujer de origen cubano de cincuenta y tantos años quien en meses pasado le confesó a uno de los inquilinos que estaba siendo solicitada para ser deportada. Ella estaba colectando el dinero de nosotros. Cuando ya ella supuestamente dio cuenta que iban a dar esta nota, se fue ella casi dos semanas. Y ayer en la puerta dejaron esta nota. La propietaria se desapareció hace una semana con los cinco mil trescientos dólares que sus inquilinos le pagaron en total por el mes de diciembre y parte de enero, así como el mes de depósito. Yo guardé los recibos, pero de money orders y todavía los tengo. En caso de que usted tenga alguna habitación o anexo que le pueda rentar a alguna de estas personas, puede comunicarse al 786-298-3565. Soy Carla de Castro para América Noticias.